Si a dormir me llevaste a tu cama, me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bicho Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada, pobre pistolita Toda la noche me pasas esperando, soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Me estás oyendo inútil, que ingrata fue la naturaleza contigo Ya no andes por ahí presumiendo que eres muy ardiente Puro cuento y jarabe de pico Tú no aguantas nada, mi bello durmiente Toda la noche me pasas esperando Soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando